¡Habla ahora el compañero Secretario General, Pablo Vichelli! Compañeras, compañeros, quiero primero saludar a todos los compañeros y compañeras de esta multisectorial que están aquí presentes, pero también a todos los compañeros y compañeras a lo largo del país porque de Jujuy a Tierra del Fuego hoy dieron una demostración de dignidad, dignidad en la humildad, en la humildad de ser conscientes de que tal vez no tengamos toda la fuerza que nos da la unidad de acción con la CGT. Pero bien dijimos cuando construimos esa unidad de acción que esta unidad de acción era unidad cuando hay acción. Si no hay acción, no hay unidad. Pero eso no quiere decir que la CTA no sea la CTA y la CGT es la CGT. Por eso, más allá de que la CGT haya resuelto, que solamente vinieran y agradecemos y saludamos esa presencia de los compañeros camioneros. Nuestra central, junto con la multisectorial, sin ningún tipo de especulaciones, resolvió continuar con el plan de lucha. Por eso, saludar a todos los compañeros que con dignidad vuelven a levantar la bandera en toda la República Argentina porque no hemos tenido una sola respuesta favorable a todas las cosas que planteamos el 20 de noviembre del año pasado. Y lo hacemos hoy. Lo hacemos hoy, 29 de mayo, a 44 años de que en Cordobazo. No creo que Tosco, que Atilio López, René Salamanca, o aquellos que protagonizaron el Correntinazo, el Rosariazo, Héctor Coagliaro, habrían pensado que porque había una dictadura de Hongarilla no se podía salir a la calle y que no era momento. Si hubiesen pensado eso, no habría habido lucha y la historia se hubiese escrito de otra manera. Yo creo mucho en los símbolos y quiero decir que hace pocos días efectivamente esta plaza estaba colmada de gente. Y la presidenta de este lugar, claro, en un palco mucho más coqueto, este que salió unos pesos más que este camión, nos daba un discurso rodeada de algunos personajes que son todo un símbolo y que marca para mí una sola definición y que es impunidad, impunidad de tener al gobernador de Formosa parado atrás de ella cuando habían estar asesinando a los comps en Formosa, en la comunidad de la Primavera. nosotros somos menos pero somos más dignos y acá no hay lugar para esa gente por más que muevan miles de colectivos y tengan un aparato espectacular que se lo metan donde saben, nosotros preferimos ser menos pero dignos y honestos y defender las causas de nuestro pueblo y no darle la espalda perseguirlo y reprimirlo. Seguramente Agustín Tosco si estuviera hoy habría estado en este acto y no el del sábado pasado pero también seguramente si estuviera libre Pedraza hubiese estado el sábado pasado y no seguramente en este acto porque no tendría lugar un asesino de militantes y de luchadores en este lugar. y esos son los símbolos el símbolo es cobrar el impuesto a la ganancia a los trabajadores descargar la presión tributaria sobre el pueblo argentino sobre los trabajadores y la clase media y hacer esta fiesta del capitalismo que está en la peor etapa en la peor etapa que es cuando se asocia a la joda como decía Busi cuando se asocia al lavado de dinero y se asocia a la corrupción y esto es lo que están haciendo la mayoría oficialista en ese congreso. Una vergüenza para todos los argentinos transformar nuestra patria la patria de Belgrano como dijo ella de Montiagudo de San Martín de Hueve transformarla en un paraíso fiscal para que los que roban la plata de los pueblos vengan acá a la barra nosotros tenemos dignidad y por eso no vamos a especular si este es un año electoral o no para salir a la calle y luchar creo que así como la única lucha que se pierde decía la madre es la que se abandona también el peor paro es el que no existe y la peor marcha es la que no existe por eso podemos ser menos que la otra vez y mañana podemos ser más los que no vamos a poder ser nunca los que le demos la espalda a los problemas de los trabajadores y trabajadoras compañeras y compañeros frente a este cuadro de situación es verdad que hay un proceso electoral en marcha es verdad que cualquiera de nosotros puede escuchar que frente a la dispersión que tiene el campo popular estamos en problema para presentar una verdadera alternativa porque lo que nosotros queremos no es un frente de oposición para cambiar el gobierno de mano lo que nosotros queremos es una alternativa que profundice la democracia y que realmente cumpla con la distribución justa de la riqueza que se termine la pobreza la precarización la represión que se alunen todas estas leyes como decía Germán Andara que hoy están en contra de los trabajadores y que haya un día donde haya diputados que voten leyes a favor del pueblo nosotros también queremos eso pero no solo con quererlo se resuelve nosotros tenemos la responsabilidad como organización de los trabajadores de jugar un papel y ese papel es seguir creciendo así como se hizo en Suteba de haber ganado y conquistado esas seccionales hay que pelear las conducciones hay que crear nuevas organizaciones hay que dar batalla en todos los frentes no hay que desesperarse porque hoy somos un poco menos que el otro día y mañana un poco más que ayer hay que pensar que esta es una lucha larga lo que no vamos a hacer es cerrar la bandera jamás y quiero decirle compañeros frente a esta cuestión de si es oportuno hacer el paro hoy si era que íbamos a quedar disminuidos frente al acto del gobierno del otro día yo voy a terminar diciendo evocando a San Martín y lo digo porque este también es el mes de mayo y San Martín le decía a Bolívar allá en Guayaquil cuando se encuentran ante la independencia del Perú una frase que me parece importante en este momento recordar San Martín le decía a Bolívar que más vale el grito de un solo hombre que el silencio de cien mil hombres callado la boca por eso nosotros salimos a gritar nuestras verdades por toda la Argentina fuerza compañeras y compañeros y la lucha continúa y habla ahora por el MST Teresa Vive el compañero Gustavo Jiménez compañeros en nombre de los miles de compañeros de nuestra organización el MST Teresa Vive y de los compañeros del movimiento socialista de los trabajadores les traigo el más grande saludo a esta jornada de cien cortes y paro de la CTA hace poco compañeros esta plaza la llenó el kirchnerismo la llenó con mucha plata en micros de los intendentes con un aparato clientelar millonario con planes sociales manejados de manera clientelar que apretan al compañero para que venga si no le sacan el plan o con la promesa de entregarle alguno nosotros no tenemos ese aparato pero eso es lo que hace grande esta jornada de cortes y esta plaza porque lo que nosotros tenemos es el respaldo de los trabajadores en lucha compañeros por eso es grande esta jornada de cien cortes y este paro nacional y si hay razones para parar nos viven mintiendo compañeros eso es lo que sienten cada vez más los trabajadores y como no va a haber mucha bronca acumulada cuando nos dicen que hay congelamiento de precios que viene la tarjeta de moreno para que las cosas salgan más baratas que la inflación no es más del 8 o el 10% y hasta el ministro no puede sostener un reportaje y se quiere ir la realidad es que mientras los salarios van por la escalera los planes sociales y las jubilaciones la inflación va por el ascensor y de eso se están enriqueciendo los empresarios y los amigos de este gobierno que se dice nacional y popular por eso compañeros nada más justo que los puntos centrales de este paro nada más justo que decir que las jubilaciones los salarios mínimos los planes sociales tienen que ir al costo de la carácter familiar nada más justo que exigir paritaria sin techo y no esa vergüenza del 22 al 24 por un año y medio y en tres cuotas que están pactando los sindicalistas amigos de Cristina nada más justo que pedir que se termine con el impuesto del salario y los topes en las asignaciones por eso es la fuerza de esta jornada por eso compañeros se pelean todo el país se pelean la provincia de Buenos Aires los docentes han dado un ejemplo demostrando que los trabajadores están dispuestos a pelear y llevarse puesto a los dirigentes que los traicionan por eso un gran saludo a esas seccionales docentes recuperadas y a las nuevas que surgieron y por eso impusieron esa lucha de los trabajadores un nuevo para 48 horas por eso compañeros nosotros le decimos a la presidenta usted dice que es una década ganada nosotros le decimos es una década desaprovechada nunca entró tanta plata en el país estos 10 años y nunca hubo tantos pocos ricos amigos del poder en una punta y tantos pobres en la otra nunca hubo 35 o 40% de trabajadores en negro los niveles de pobreza y desocupación de los años 80 los jubilados el 75 80% ganando la mínima mientras la mega minería contaminante destruye nuestra agua mientras se lleva con la deuda externa y legítima lo que debía ser el aumento de salario de nuestros trabajadores y jubilados mientras abandonan nuestros bienes comunes y nuestros recursos naturales por eso nosotros decimos hace falta cambiar no peleamos solo por aumento de salario peleamos por un país distinto y ese país distinto viene lejos de este doble discurso kirchnerista viene de los que gobernaron con este modelo que nos destruye y que la presidenta imita pese a su doble discurso viene en un nuevo proyecto emancipador de los trabajadores y el pueblo que no puede repetir experiencias fracasadas de vuelta necesita un nuevo proyecto del país muchas gracias compañeros